Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 18 de septiembre del 2022 y comenzamos de una vez con el pronóstico para el día domingo, el resumen del día sábado lo tendremos al final del video comenzamos con este encuentro por la serie A italiana, juega Cremonese contra Lazio vamos por la opción, gana o empate a Lazio, para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Lazio el equipo de Cremonese ha tenido un inicio bastante malo en esta primera división no ha podido ganar ni un solo encuentro en esta temporada, Lazio sabemos que viene de un mal resultado por la Europa League pero ha tenido buenos partidos por la serie A italiana, esperamos que se recupere de este bache que como mínimo saque el empate, así que vamos por la opción, gana o empate a Lazio para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Lazio luego tenemos el partido de Banfield contra Lanús por la primera división argentina vamos por la opción, menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta dos equipos con un promedio bastante bajo de goles, inclusive las últimas 7 veces que se enfrentaron nunca se superó la línea de dos goles, así que vamos por la opción, menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta por esta misma liga tenemos el partido de Platense contra Racing donde vamos por la opción, menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para los que quieran arriesgar más una liga muy buena para este mercado, como ejemplo de esto tenemos que en los últimos 6 partidos de Platense nunca se anotaron más de dos goles vemos que ha tenido marcadores de 1-0, 0-0 y 2-0 así que vamos por la opción, menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta luego por la primera división de Noruega tenemos el partido de Molde contra Alessuns vamos por la opción, gana Molde, este equipo es líder está teniendo una campaña excelente, casi perfecta solamente perdiendo dos partidos de 22 jugados y se enfrenta al equipo de Alessuns, muy cerca a la zona del descenso claramente es favorito el equipo de Molde así que vamos por la opción, gana Molde después por la segunda división de Noruega tenemos el partido de Grorut contra Stavajk vamos por la opción, gana Stavajk segundo en la tabla un equipo que viene bastante bien y se enfrenta al último el equipo de Grorut, que en 24 partidos jugados solamente ha podido ganar una vez vemos que viene resultados bastante malos viene a perder 7-0, 5-0 así que vamos por la opción, gana Stavajk luego tenemos el partido de Molde contra Juventus uno de los más esperados para esta fecha pero antes les recuerdo que también tenemos nuestro VIP con apuestas individuales también combinadas y con cuotas más altas que las que vemos acá en el canal de YouTube adicionalmente cada pronóstico cuenta con su respectivo argumento estadístico así que para acceder al VIP me deben escribir al correo de apuestasfullgame.com o al usuario de Telegram y por allí se les pasarán todos los datos igualmente para las personas que no tengan Telegram se les pueden enviar los pronósticos VIP vía WhatsApp el número de WhatsApp se les pasa por el correo apuestasfullgame.com para el partido de Juventus contra Monza vamos por la opción, gana o empate a Juventus o apuesta sin empate a favor de Juventus sabemos que esta temporada Juventus no ha sido el mejor de los equipos ha sido bastante irregular pero se enfrenta a Monza un equipo bastante débil que en toda la temporada no ha podido ganar ni una sola vez inclusive perdiendo 3-0 contra Roma y 4-0 contra Napoli esperamos que no hayan sorpresas en esta ocasión que como mínimo saque el empate a Juventus así que vamos por la opción gana o empate a Juventus para una cuota más alta apuesta sin empate a favor de Juventus ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día sábado teníamos el partido de Mallorca contra Almería por la primera división española acertamos en opción menos 2.5 goles gana 1-0 el equipo local luego por la Bundesliga el partido de Augsburgo contra Bayern Múnich teníamos la opción más 2.5 goles sorprendentemente gana el equipo local 1-0 un marcador totalmente inesperado por otro lado en la primera división española en el partido de Barcelona contra Elche acertamos en opción anota gol Barcelona en el primer tiempo efectivamente anota 2 goles en el primer tiempo así que acertamos después por la Premier en el partido de Tottenham contra Leicester acertamos en opción más 2.5 goles un encuentro con 8 anotaciones acertamos con ventaja de sobra y tenemos dos partidos pendientes por la MLS tenemos el encuentro de Austin contra Nashville con la opción más 1.5 goles están en el minuto 36 van 0-0 hay que esperar el resultado final de este encuentro y también por la MLS teníamos el partido de Vancouver contra Seattle con la opción más 1.5 goles este encuentro todavía no comienza esperemos que también logremos acertar y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!